esta semana la protagonista de la agenda cultural es la decimo octava feria del libro juan filioi que comienza hoy 12 de octubre hasta el 16 de octubre en el andino bajo el lema el valor de la bibliodiversidad y nuestra querida universidad como todos los años es parte te contamos todas las actividades que proponen desde la uni para que puedas disfrutarlas con entrada gratuita y abierta a todo público juglaria presentación del coro de la unrc obras populares modalidad coro mixto y coro femenino su directora cintia granado el día 13 de octubre a las 20 horas en la herradura del andino claro oscuro proyección del cortometraje de dario pagliarichi y posterior interacción con el público el día 14 de octubre a las 20 y 30 horas en la carpa 2 del centro cultural el andino cuentos desde acá propuesta del elenco de teatro universitario que pone en diálogo textos de autores locales con estudiantes de la ciudad el día 14 de octubre con doble función una a las 9 y 30 horas y otra a las 15 horas en la carpa 2 del centro cultural el andino albores concierto de presentación del libro albores obras inéditas para piano de autores de río cuarto el día 15 de octubre a las 19 y 30 en el galpón blanco la presencia de la universidad en la feria del libro concluye con la presentación del ensamble universitario concierto del ensamble de música popular y latinoamericana en homenaje a los 100 años del nacimiento dariel ramírez eduardo falú y astor piazola el día 16 de octubre a las 20 horas en el galpón blanco